Vamos a bailar, vamos a seguir a santa señales Esto es Martita Y sus románticos Del A Díselo Vamos a mañana Y ahora Palmas arriba Brazos arriba Y ahora me voy a ponerse heridas a ver Sa, sa, sopateadino Sa, sa, sopateadino Vene, venido Mi corazón Y mi amor sincero Y mi cariño Ay, mi amorcito Y mi corazón Y mi amor sincero Ay, mi cariño Ay, mi amorcito Y si tú me quieres Como yo te quiero Como yo te quiero Por juegues conmigo Por tanto, gordito ¡Cuidado! 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 Particen sus románticos Y la margen solo para ustedes Señores ¡Vete a mi amor suministros! ¡Váganme, caballor! ¡Hora! ¡Zapatos, zapatos, zapatos! ¡Zapatos, zapatos! ¡Zapatos, zapatos! No te calles nuevo No te calles conmigo Júgase conmigo De que no has resonado No te calles nuevo Si tú me querés No te calles conmigo No te calles conmigo Si tú me querés No te calles conmigo No te calles conmigo Hola La mano se rí La mano se rí La mano se rí Vamos doña Inés Oye Vuelve a la soja de Inés Vuelve a la soja de Inés Vuelve a la soja de Inés Hola ¿Cómo dice? Zapater 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 ¿Cómo se amanean las chicas solteras? ¡Allá! ¡Y cómo dice! ¡Vuelve a la soja de Inés! ¡Fuego! Nunca voy a olvidar tu querer mamita, mamita querida, no te debes saber, nunca voy a olvidar tu querer mamita, mamita querida, no te debes saber. Oye madre querida, tía muy que aprecio. Oye, no, ¿cuándo te la gente va a salir de Sapa Mayor? Arriba, arriba. Los palmas saben, los palmas saben, los palmas saben, los palmas saben. Y dónde te la chica solteras como baila. Sapa, 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 sapa. Oye, dónde te la chica solteras que sabe Sapa Mayor. Sapa, 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 s La mano se arriba en las palmas 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 Y ahora La mano se arriba en las palmas 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 La mano se arriba en las palmas